Tenemos el capítulo 1015 Estoy nervioso, eh Yo no estoy preparado para esto, eh Vamos a ello Sombrero de paja El futuro rey de los piratas Nakamas ¿Estáis listos? Porque yo no estoy listo para esto ¿Me habéis metido tanto hype? Papel preparado Nakamas Vamos a ello Empezaremos con Ace Me imagino, ¿no? Otra vez Está pedo Está borracho El Shipei Mira qué monstruos Yamatito Chuan Está muy guapa la host Está la tensión, eh Es como Hay mucha carga emocional en un momento, eh Y no está pasando nada Es que qué sueño es, coño ¡Ah! ¡Ah! ¡No fe! ¡Ah! ¿Qué? ¿El qué? ¿Por qué no es ser el rey de los piratas? ¿El qué? Por favor, mirad esto, tío ¿Qué cosa se ha sacado del rabo más buena? ¡Ay, mira qué buena, por favor! ¡Mírala qué buena, por favor! O sea, Yamato sabe hacer Beavercats Ahora sonreirá ¡Qué putada para vosotros que Yamato sea bien! Hasta que eres la más guapa, ¿no? Se quemó Ahora estoy libre debido a la interrupción del pelirrojo Vale, es que recordemos que caído Iba a ir pa' Marineford Y, o sea, no iba a ir pa' Marineford Pero, o sí Es que Es que no lo sabemos Uf, las... Uf Qué dibujazo, ¿no? Mirad esto, eh Mirad, mirad No, hombre, no, no, hombre, no, no ¡No! ¡No! No quieren que lo superemos Definitivo No quieren que lo superemos Esto alimenta mucho el Yamato Nakama, tío Este tipo de cosas alimenta mucho el Yamato Nakama Qué grande Qué puto grande La host La música Es que, ¿qué parece Yamato? ¿Un Yonko? No sé Madara Me está recordando a Madara No sé por qué Qué Naruto todo, ¿no? Me flipa ¡En su cara! ¡En su cara! Pida y al cuarto castigada se fue Pero bueno, da igual La música La música de tensión, tío Es que lo van a hilar ahora Con que suba a la azotea Con esta música, tío Con esta música Torao Míralo 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 Vale, han puesto Han hecho bien poniendo esto en medio Para que nos preparemos Para que nos preparemos Se vienen a camas Ahora mismo Tiene toda la vida Se vienen Me he puesto nervioso ¡Hostia! ¡Uf! ¡Hostia! Estaba lleno de rabia Está lleno de rabia Y se está despoñando Perdón, perdón ¡No, hombre, no! No veo al peor del dos Ah, no, me he puesto en la puerta Vamos Dilo a Luffy Mi garzuno está preparado para esto O sea, que momentito, tío Con un pan Me he puesto en el Ya vale, tío. Ya vale, coño. No, la música no, Bruno. No, la música no, la música no, la música no. No, la música no, la música no, la música no, la música no. Es que no sé qué decir. Mejor de todo One Piece animado. Es que definitivamente, tío. Es que desde aquí, desde aquí. Mira cómo agarra, mira cómo agarra la puta arma, tío. Y ríndose, ríndose. Es que qué locura. Mira, Zoro atento, ¿eh? Lo veis, ¿eh? Que como toquen a Luffy, como toquen a Luffy, es que Zoro va a muerte. Es que, qué detalle. Esto, mira, ¡pum! Es que esto es legendario, tío. Esto es increíble. Es que mira, es que ver así a Kinemon, tío, sabiendo ya todo lo que carga, tío. Que te llorara en Pun Hazard te da igual, tío. Ahora que conoces todo. Ver así a Kinemon, tío, es que está todo Wano sobre mis patas, tío. Toda la esperanza depositada en Luffy, tío. Es el país de mis amigos. Por eso lo quieren liberar. La muerte de Pedro no me había dado cuenta antes. Qué locura. ¿Cómo que otra vez, hijos de puta? ¿Qué queréis? ¿Que yo no lo cuente? ¿Que no llegue a contarlo nunca? ¿O qué, cabrones? Buah, qué barbaridad. Yo solamente tengo una cosa que decir, Nakamas. One Piece, ya sabéis que siempre digo que es la mejor historia jamás contada. Pues bueno, yo creo que en este caso, One Piece es la mejor historia jamás contada. Y Toy ha sabido animar y describir y captar a la perfección el mensaje de la historia mejor jamás contada, tío. O sea, lo que ha hecho aquí Toy no tiene nombre. O sea, es increíble. No sé. O sea, cómo han conseguido saber captar cada momento, qué canción, qué música poner en cada momento. Como estáis diciendo en el chat, efectivamente creo que esta vez es una de las pocas veces que el anime supera con creces al manga. O sea, el capítulo 1000 del manga, que es este de animado, fue algo increíble, fue algo legendario que vimos todos juntos y... Y sí, pues lo alucinamos todos juntos en directo. Me acuerdo que tuve la suerte de que ya hacía directos y lo pudimos ver todos juntos. Pero haber visto esto, de verdad que esto, o sea, por lo menos los sentimientos que he tenido viendo esto, ha superado ese momento del manga. O sea, creo, creo que nunca en todos los directos que he hecho de manga, de anime, de... Mira que... Ya sabéis vosotros, perdón. Ya sabéis que... Que yo vivo mucho el manga. El anime, pues, me cuesta más vivirlo porque es algo que ya hemos visto y no tiene factor sorpresa. Creo que ha sido el directo, o sea, algo relacionado con One Piece, quien más me ha hecho sentir de todo. O sea, ni el capítulo 1000 en el manga, ni el capítulo 1010 del manga, que es increíble. Ningún otro capítulo animado que mira que ha habido tremendos capítulos animados, increíbles todos. Pero de verdad que lo vivido hoy no tiene palabras. O sea, es que me ha dejado como liberadísimo. O sea, de verdad, me he pegado una llorera viéndolo que, no sé, me ha dejado tranquilo, tío. Me ha dejado zen, me ha dejado de ya está. O sea, esto es One Piece, la mejor historia jamás contada, con la mejor animación posible que ha podido tener. Habrá animes con mejores animaciones, incluso que lo que hemos visto hoy. Que mira que es complicado, pero habrá animes con mejores animaciones. Pero de verdad que en lo personal me costaría creer mucho que haya algún anime que sea capaz de transmitir y hacer sentir lo que hemos vivido hoy aquí. De verdad, os digo, creo que Kimetsu no va a ir para que tendrá mejor animación. Yo que sé, habrá un millón de animes que tengan mejor animación, sin Eki no Kyojin, sea cual sea. Y de verdad, hombre, cada uno siente lo que siente. Pues alguno One Piece lo sentirá una mierda y con Kimetsu se pondrán a llorar como unos cabrones. Pues vale. Pero de verdad que, por lo menos personalmente hablando, es que lo que ha sido capaz de transmitir Toy Animation en este capítulo con One Piece, que al final es el encargado y el culpable de todo esto, y Chiro Oda. Creo que no va a haber nunca nada en la historia que sea capaz de superar lo que estamos viviendo, tío. O sea, ya independientemente de este anime, es que One Piece es precioso, tío. Yo creo que una llorera como la que me he pegado hoy, yo creo que no va a ser igualada hasta que veamos el último capítulo del manga, tío. Creo que somos muy afortunados, Nakamas. Por un lado, de estar viviendo actualmente One Piece. Y por otro lado, poder tener el privilegio de algo que realmente no está en nuestras manos, sino en nuestro corazón, nuestra mente o lo que sea. Que es básicamente tener la capacidad o el placer de poder disfrutar One Piece. O sea, ser de esa gente que ve One Piece y lo disfruta. Que entiende lo que el autor quiere transmitir. Que lo siente de verdad y que de repente coja Toy Animation y en este capítulo, por ejemplo, se va a plasmarlo perfectamente y nos llegue a nosotros. O sea, todo esto de verdad que no tiene desperdicio. O sea, cómo me alegro de hace siete años haber decidido coger un día en YouTube y decir, pues mira, me voy a abrir un canal de YouTube y voy a hablar de One Piece. Que me está gustando bastante. No sé yo, posiblemente la mejor decisión de mi vida. Ya lo he dicho, tío, ya lo he dicho. No voy a ser repetitivo, no voy a ser aburrido ni chapas. Que qué placer poder vivir One Piece como lo vivimos, tío. Y todos juntos y me parece precioso de verdad. No voy a dar más el coñazo con todo esto. De verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí. Hemos pasado los 2000 nakamas viendo cómo el Luffy empieza a coronarse como el rey de los piratas. Y cómo empieza a coronarse. Empezando ya a golpear de verdad a los Junkus, ¿vale? Empezando a hacer daño de verdad. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Sois increíbles. Viva One Piece. Viva todo esto por muchos años más. Que viva la comunidad de One Piece. Que cuando nos juntamos todos y nos dedicamos a hacer lo que de verdad deberíamos hacer. Que es disfrutar de la serie por la que todos estamos ahí en esa comunidad. De verdad que ahí somos la mejor comunidad del mundo. Y somos increíbles, somos brutales. Y somos literalmente como One Piece quiere que seamos. Y como Ichiroda quiere que seamos. Todos unidos disfrutando de la mejor historia jamás contada. Y en ocasiones como se puede ver también animada como se merece. Muchísimas gracias nakamas. Os quiero. ¡Gracias!